Muy bien, momento de que el doctor Jorge Zagarese desarrolle su columna acá en Teleflash. Adelante, doctor. Gracias, Daniel. Bueno, bajo el símbolo de ASCO, Argentina hace corrupción y llamando a la legislatura que alguna vez traten la ley de información pública que ya mandó el gobernador y no se hagan los tontos, porque eso es esencial. Veo que hacen miles de cosas que no tienen nada que ver. Realmente es una legislatura ineficiente. El tema de la ruta 334 destruida, como tantas otras rutas, no puede andar la gente ni en bicicleta. ¿Por qué no se ha reconstruido esta ruta? Es un misterio. Esperemos que tomen cartas, porque siempre salen, cada vez que hablan, no, ya estamos a repavimentar. Mentira. Miren lo que salió esta semana. Tremendo. El otro, el aumento de los montos de contratación directa de 800 mil a 48 millones. Contratación directa. ¿Cómo puede un Estado contratar directamente por 48 millones? En una de las cuestiones que haya. Realmente es inadmisible. El otro, la elección de la ley del colegio de abogados, que ganó la lista Bernardo de Montegudo. Miren, yo habitualmente voy, él está descansando acá en el cementerio del oeste, y le lleva una flor. La suciedad que tiene ese monumento. Realmente utilizan los nombres de los próceres únicamente para encabezar lista. Alberti sigue tirado a la casa de gobierno. A nadie se le ocurrió hacerle un mausoleo al abogado más importante de la historia de la Argentina. Es solo una vergüenza, realmente. No se preocupan por nada. Manzur tiró 10 millones de dólares que nos pusieron un ladrillo a la entrada de Tafis Viejo. Realmente es espantoso. Lo peor es que crean que todos somos tontos, como ocurre con este caso de las 42 toneladas de alimento. No llegan a través de una investigación a descubrir las 42. Llegan porque una señora hace una denuncia contra el marido de violencia sexual. Cuando van por la denuncia esa, se encuentran que el señor este tenía esas 42 toneladas. Entonces, la lineal de la policía detiene al señor y detiene a su hijo. Ahora, ¿alguien puede creer que estos dos personajes realmente muy tristes pueden haber sacado 42 toneladas del ministerio? Son camiones, camiones y camiones. ¿Cuántas firmas se necesitan? Que alguien levante un paquete de polenta a la vereda, lo agarran a patada. ¿Cómo llegaron estas 42 toneladas? Nadie habla. Lo pasó lo mismo en enero. Todo se cayó. Y ahora aparecemos con esto. ¿Nadie notó en el ministerio que faltaban 42 toneladas de alimento? Realmente es tan triste lo que vivimos en la justicia, en el gobierno. Miren lo que pasó con el robo del siglo del agua en Yerobuena. 7.000 afectados. Y al señor Zamora no le conocemos la cara. En el Mollar, un saqueo de 15 años. No hay un detenido. No apareció un fiscal, un nada de Montero para investigar. Cuando el gobierno lo había mandado 100 motociclistas. Realmente es de terror. El tema de que quieran hacer creer a la población que hacen algo cuando realmente no hacen nada. Hemos estado 16 años sin constitución. Y ahora estos personajes quieren hacer reformas en una constitución que nunca existió porque la hizo Alperó y para su reelección. Nada más. Por eso el sistema judicial está estructurado por Alperó. Hoy condenado a 16 años de prisión. Entonces todas estas cuestiones hacen mucho mal al entramado de la sociedad porque no es solamente que le roban a la sociedad. Lo toman por tonto con las explicaciones que dan. ¿Cómo creen que dos pobres personajes con pantalón de fútbol y remera con las manos esposadas puedan haber sacado 42 toneladas del ministerio? Y encima nadie se dio cuenta del ministerio porque no llegan por la investigación por la faltante de los 42 toneladas. Llegan por la denuncia de acoso sexual. Por favor. Bueno, esta ha sido la última columna de noviembre así que nos estaremos viendo el próximo 2 de diciembre. Lunes, próximo 2 de diciembre. Muchísimas gracias y hasta entonces. Hasta el mes que viene. Muy bien.